Querida tía, ¿cómo te va? Hoy es miércoles y nuevamente quiero hacerte un Wine Wednesday para que probemos un nuevo vino, un vino mexicano y en esta ocasión es un vino que me encantó su etiqueta y no nada más la etiqueta, me encantó todo el empaque, mira nomás. Tengo esta caja preciosa que me mandaron de Vivid Distribución y de orígenes y terruños y sí, lo que tuve aquí es una colita de sirena pirograbada. Y luego entonces la vamos abriendo y no encuentro dos vinos con colita de sirena. Y yo sinceramente quiero probar los dos, pero ahorita vamos a empezar solo con uno, que es este, que se llama sirena roja, pero también hacen esta maravilla que se llama sirena pride. Híjole, no sabes qué ganas tengo ya de probarlo, pero quiero hacerte algo así como muy pride. Ya lo probaremos en otra ocasión, así que ahorita métase aquí querida, que por cierto es una botella más grande que la otra, lo cual es fabuloso también. Y entonces bueno, aquí está, es el sirena roja querida tía, es mexicano, es de Baja California y estoy intrigadísima con la mezcla tan padre que tiene, que es 40% sirena, 30% merlot y 30% tempranillo. Tú sabes del tempranillo todo y aquí ya hemos platicado mucho acerca del tempranillo que pues ya lo tenemos casi que muy identificado. Nosotros en nuestros paladares mexicanos como que nos gusta. El otro 30% que es de merlot es esta uva del sur de Francia que lo que nos va a aportar es mucho color, nos va a aportar mucho alcohol también. Tiene ahí estas notas padres que te encuentras como de frutas negras, como de frutas ya pasaditas, como de ciruelas pasas, como de higos un poquito. Y luego ahí como que abajito siempre encuentras alguna que otra notita como de menta, como una cosa ahí mentolada. No es el bioquepapo ruf, acuérdate que no, pero sí es así como el toquecito y dices, uuuh, es como un postre. Y el 40% de cirá que lleva este, pues también la uva cirá. Es una uva que se adapta perfecto y cambia de características, depende del clima en donde la cosechen, depende de la tierra, ya sabes, depende del terruño pues. En este caso lo que tenemos que esperarnos de la uva cirá siempre pues son así como notas a fresa, a frambuesa, este sí, como más metiditas hacia las cerezas. Vamos, frutas rojas, pero no fresquitas, sino un poquito más pañitas. Como maduritas pues, pero no pacificadas como estábamos hablando hace ratito. Y luego entonces dejaron reposar en barricas de roble americano y francés por 10 meses, de 9 a 10 meses, este vino al que ya le traigo muchas ganas. La sirena roja. ¡Qué detallazo! Que suena así como de allá de Baja California y que su imagen sea una sirena me encanta. Y luego, yo sé que a lo mejor no puedes distinguir bien la etiqueta, pero tiene una texturita aquí, en la colita de la sirena, tiene texturita como de escamas. ¡Qué detallazo, chavos! Este que nos vamos a beber es una cosecha jovenzona del 2019, del último año antes de la pandemia. ¡Uy! Y su color es de una capa media a media alta. Tiene ahí como que estos destellos todavía rojos, no púrpuras, no morados. ¿Está interesante? ¡Uy! Y el nariz está... padre. Fíjate, a copa quieta puedes encontrarte ahí como muy claritas las frutas rojas de las que te hablaba hace ratito, las fresas, las cerezas, no fresquitas, no muy ácidas, pero sigue amadurando y se siente que están tranquilitas. Vamos a darle como su oxigenación, la meneadita con fe, ya sabes. Y como adicta le metes toda la nariz y le esnifas así, ¡uy cabrón! Y aquí están las demás, sí, ¡qué rico! Al fondo sí puedes encontrarte esa nota mentoladita de la que te hablaba hace ratito de la uva merlot. Pues vamos a probarlo. Esta es la sirena roja de Orígenes y Terruños, esta vinícola mexicana 100%, una mezcla muy interesante de merlot, cirá y tempranillo, nueve meses en barrica. ¡Arre! ¡Saludita! ¡Uy! Ligerito no, no está. Está delicioso. Tía, este vino está muy bien hecho. No estoy muy segura si a este vino lo hubiéramos dejado reposar unos minutos en su copa para que se abrieran más los aromas, pero cuando lo llevé a la nariz estaba como discreto, entonces todavía pudo haberme engañado pensando que, bueno, podía estar como bajito, etc. No. No, señora. Esto no está suavecito ni bajito, sino tampoco todo lo contrario. Está bien hecho. Es un vino súper rico, súper bien hecho. Si lo dejamos aquí que agarre y que agarre, siento que va a evolucionar. Siento que va a evolucionar para bien y eso está chingón. Porque empiezas la comida con un vino y la terminas con otro y es la misma botella. ¡Ah! Tenemos una acidez súper buena. Tenemos las notas así de las frutas rojas más presentes que el resto de las frutas negras de las que te hablé que estaban ya pacificadas. No están tan presentes. Sí las sientes, pero es más la frescura, por así decirlo, de las frutas rojas. Y este es un gran ejemplo de que el reposo en barrica, bien hecho, funciona como de la manera correcta. sirvió para redondear perfectamente las cosas o picos que pudieran haber tenido este tipo de uvas mezcladas. Para nada. Se siente bien suavecito. ¿Te estás preguntando y poniéndote nerviosa acerca del asunto de los taninos y la astringencia? No te pongas nerviosa. Tenemos buena carga de fruta, pero no tenemos estos taninos tan rasposos. No, para nada. Apenas, sientes aquí como un poquito en tu... aquí, ¿no? En las encías, pues. Una cosita muy aterciopeladita. Me da la impresión de que es un vinazo bien buena onda. Que es este vino que llega con esta etiqueta de una sirena que dices, qué buena onda para la reunioncita, para los amigos, para la casa, lo que sea. Y de pronto lo abres y el vino te habla, ¿no? Y te dice, sí, claro. Tráete las hamburguesas, aquí ahorita las maridamos. Y le tomas y dices, no te pases, estás re bueno. Y puedes irle subiendo de nivel a tu comida. Y este vino, yo estoy segura de que te lo va a aguantar. Sí, por favor, hazte hamburguesas. Si tú comes carne y puedes hacerlo y comerte... ¡Híjole! Hazte una hamburguesa muy buena, de muy buena calidad la carne. No te pases de cocción a las hamburguesas, porque ahí tampoco le vamos a poner chicharrones así quemados, ¿no? Con un buen queso mamón. No te pases tampoco con la catsup, pero sí métele ahí como que... Es más, hasta si le quieres meter tu rodaja así de piña asada, claro que la aguanta. Igual en pizzas, yo también me iría, pero como con un nivel diferente. Sí, el peperón está bueno, pero si le metemos otras cosas así como funky. ¿Has visto esta pizza deliciosa que es de pera con queso gorgonzola o de pera con queso azul? ¡Uh! Te estoy contando los alimentos clásicos que uno pide cuando pide, ¿no? Que si estás en tu casa el domingo y dices, vamos a pedir, eso pides. Luego entonces compraste masa y te pusiste a hacer quesadillas de masa en aceite. ¡Aviéntatela! Yo diría, con las de huitlacoche, con requesón también le va a ir perfecto. Si hiciste pollo o alguna preparación como de tinga de pollo o pollo sin toda la salsa, etcétera, también le va a ir muy bien. El taquito dorado de res, el salpicón de res, el picadillo también. Si tú eres vegetariano o vegano, yo diría que te prepares vegetales de estas troncos fibrosos, como los brócolis, como las hojas de kale, también obviamente, berros también, coliflores, pues sin duda, pero todo esto mételo así en un tipo de preparación que esté un poquito amado, un poquito grillado, que de pronto los pones en una parrilla, no necesariamente en un asador y les dejas marquitas, así. Tantito aceite de oliva, va a quedar genial. Un poquito de ajo, un poquito de pimienta, cosas a evitar, curries, salsas muy fuertes, salsas de tomate muy concentradas también, no, nos van a matar esta delicadeza que tenemos acá. Creo que podría ser un buen ejercicio el asunto de la salsita barbecue, en costillitas barbecue, en alitas barbecue. Este lo consigues en Vivid Distribución. Ellos, como te dije, bueno, me lo mandaron a mí, a mi casa. Yo que estoy en la Ciudad de México, ellos te entregan rapidito en la Ciudad de México. Tienen algunas promociones durante todo enero. Yo diría que te metes a la página, no te las pierdas, porque no te lleves este, llévate los dos, porque está bien padre tenerlos y así podemos irlos probando y planeando qué es lo que vamos a hacer para el mes del Pride con esta botella. Ya, estoy emocionada, ya quiero empezar a planear cosas. Muchas gracias, Vivid, por enviarme nuevamente vinos tan fabulosos, mexicanos y tan ricos de probar y de descubrir. Este lo puedes encontrar en un precio muy accesible, alrededor de los 500 pesos. Depende de dónde lo vayas tú a conseguir. Que tengas muy bonita mitad de semana. Si lo consigues, no te lo pierdas, porque seguramente la vas a disfrutar muchísimo. A mí hasta se me ocurre llevarlo a la carnita asada del domingo. Bonito miércoles, salud. Yo soy tu tía borracha.